La producción de vehículos en las fábricas españolas continúa a viento en pop a toda vela y es que las previsiones apuntan a que las factorías nacionales podrían llegar a ensamblar más de 2.800.000 vehículos, es decir, un 24% más que en 2020. Eso sí, todo dependerá de cómo evolucione la pandemia por COVID-19. A pesar de esto, todo parece indicar que durante este año nos pondremos a niveles productivos de 2019, una cifra que en su momento supuso el primer crecimiento en nuestro país desde 2016. Como planta referente de la fabricación de vehículos en España se encuentra PSA Vigo, que en 2021 podría alcanzar las 600.000 unidades producidas, un 20% más, frente a las 497.000 de 2020. Recordemos que a pesar de la crisis generada por la situación sanitaria, la factoría de Balaídos incrementó su producción en 2020 y si se cumplen los pronósticos para este año, se podría batir el récord histórico de los 547.000 coches de 2007. En números totales, tras PSA Vigo, la fábrica que más coches ensamblará en 2021 será Seat Martorell. Con respecto al resto de fábricas ubicadas en nuestro país, todas ellas tienen previsto incrementar el número de producción, excepto Renault Palencia. Siguiendo la línea gallega, la que más aumentará será PSA Madrid, que podría celebrar un aumento por encima de un 185% si logra hacer las 80.000 unidades que prevé para este curso gracias a la llegada del nuevo Citroën C4.